El trabajo de años de pequeños productores que porfiadamente se negaron a cortar sus viñas ancestrales, algunas plantadas en la colonia, empieza a ser reconocido. El concurso internacional de vinos campesinos y cepas tradicionales, Catadora Ancestral Wine Hours, llamó a participar y 200 productores respondieron, de Arica a la Araucanía, Joel es uno de los premiados. Tercera generación de viñateros, su campo está en Ránquil, en el límite con el Valle de Guarilihue, y su especialidad, rara en su rubro, los espumantes. El método tradicional, los champenoares, el método más caro del mundo en espumantes, el proceso, más difícil. El jurado venido de seis países distintos, un jurado de un panel de 18 miembros, súper estricto, encontró la calidad y premió el vino campesino y el vino pequeño productor con 28 medallas de oro y 33 de plata. Este vino hoy día, un producto que puede llegar a cualquier lugar en este mismo instante, llegar y vender. Otros, como Don Narciso, premiado con medalla de oro en vino a granel, aún tienen trabajo que hacer. Yo soy el presidente de una agrupación de 18 agricultores, que no teníamos muchas expectativas con el vino a granel, pero ahora en botella y con este premio, que es la realidad que fue una tremenda sorpresa para el Valle de Vivo Vivo, de Santa Juana, de poder salir con una medalla de oro, tiene mucha proyección. Para vender sus productos a un mayor precio y de esa manera retenerlos en sus tierras y retener a sus hijos en sus tierras y mantener esta agricultura campesina que es un patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad en una agricultura campesina reivindicada con medallas de nivel internacional.